Hoy en Red Play estaremos viendo cómo hacer que nuestra mamá o cualquier otra persona nos llame en una reunión o en una cita incómoda y salir rápidamente de él con esta sencilla aplicación. Para recibir una llamada falsa nos vamos a nuestra Play Store y lo que vamos a hacer es buscar aquí llamada falsa. Vamos a buscar entre la lista de aplicaciones esta con este icono específicamente, esta que tenemos aquí y vamos a darle en instalar. Vamos a esperar que se instale, solo pesa 7 megas así es que no demora mucho tiempo en la instalación. Vamos a ver la manera como configurar para que esta llamada se adecue a lo que necesitemos en nuestro caso. Vamos a darle en abrir, vamos a configurar, también vamos a colocarle los permisos necesarios. Aquí nos pide el nombre de la persona que nosotros queremos colocarle, en nuestro caso vamos a colocarle mamá y vamos a agregar un teléfono falso. O si la persona conoce su teléfono pues deberían colocarle el teléfono que ya corresponde a esa persona. En nuestro caso le vamos a colocar este teléfono que es completamente falso. Le damos en continuar y luego vamos a darle los permisos, le damos que sí, permitir y aquí establecemos el tiempo en el que se va a hacer esa llamada. Si ustedes están en una reunión, en una cita lo que van a hacer es irse al baño normalmente y allí programarían el tiempo para que cuando vuelvan a la reunión, cuando vuelvan a la cita les entre la llamada justo en ese momento. Podrían ser 5 minutos o 15 minutos dependiendo de lo que ustedes necesiten. En este caso para cuestiones del video solo lo dejamos en 10 y luego le decimos que esta alarma se pueda ver encima de otras aplicaciones. Aquí le damos en permitir, aquí donde dice mostrar sobre otras aplicaciones, seleccionamos nuestra aplicación y le damos en permitir. Marcamos esta opción y listo señores ya quedaría configurada para que dentro de 10 segundos en este caso, ahí estaría. Ustedes apagan su teléfono, lo siguen utilizando simplemente normalmente y ya entraría la llamada y ustedes contestarían normalmente como en un teléfono normal. Y así de sencillo logramos hacer este o salir de estos momentos incómodos para lo que ustedes deseen. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su comentario si les ha servido. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau. 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 Chau.